¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. La NBA está completamente desatada, grandes locuras, las que estamos viendo en esta segunda jornada. Tenemos algún partido ya que parecía de play-off y nada, amigos, para celebrar ya el regreso, la vuelta de la NBA, os traigo un sorteo internacional. Todo el mundo puede participar, un sorteo de un NBA League Pass para verlo absolutamente todo, todos los partidos, los play-offs e incluso las finales de la NBA. Un sorteo que está en mi Instagram, os lo dejo por aquí abajo. Y nada, mucha suerte a todos y antes de arrancar vamos con un pequeño mensaje del patrocinador de este vídeo. Amigo, amiga, ¿cómo te quedas si te digo que tienes una prueba gratuita de 7 días para ver todos los partidos de la NBA a través del NBA League Pass? Aquí abajo te dejo un enlace, entra y nada, hablando de partidos, ¿cuál es el partido que tienes más ganas de ver? ¿Qué te parece un Warriors contra Nets con todos sanos con la presencia de Klay Thompson? ¡Madre mía! ¡Puf! Dicho todo esto, empezaremos con unas imágenes muy top, unas imágenes que nos han hecho tener una gran sonrisa en nuestra cara. Jamal Murray haciendo mate 6 meses después de esa operación en los ligamentos de la rodilla y Denver no únicamente está contento por eso, sino también porque han empezado con buen pie ganando a los actuales campeones de la Conferencia Oeste. A los Phoenix Sands, Nikola Jokic sigue ahí dominando, sigue mandando un mensaje claro. Y amigos, un poco de respeto que soy el actual MVP de la competición. 27 puntos, 13 rebotes para él, destacar los 20 de Barton. Y luego por la otra parte, la parte negativa, David Booker desacertado, J. Crowder muy fallón y la defensa de Denver Nuggets apretando. Dejo a los Phoenix Sands con menos de 100 puntos, un total de 98. Shaquille O'Neal habló sobre Russell Westbrook. Ya sabéis que Westbrook no tuvo su debut soñado, muchos problemas, ya está generando bastantes dudas y confusiones. Los Sands Lakers no saben si tienen que comprarse o no su camiseta. Me la compro y luego lo traspasan, me la compro y seguirá creándonos dolores de cabeza. ¿Qué opina Shaquille O'Neal de todo eso? Dijo lo siguiente. Veo a Russell Westbrook como un jugador de rol, pero uno muy bueno, pero es un jugador de rol. Primero tenemos a LeBron, luego Davis y finalmente a Russell Westbrook. Tienes que seguir ese orden de infracción vía LA Times. Y siguiendo con Shaquille O'Neal, tenemos también otras declaraciones duras, firmes, contundentes que seguramente van a generar algo de polémica. Dijo que LeBron James puede convertirse y se convertirá en el mejor jugador de toda la historia porque, ¿cuáles son sus argumentos? Tiene cuatro anillos y va por el camino de convertirse en el máximo notador de toda la historia. No hay nada que puedas decir contra todo eso sobre grandes jugadores. Ayer salieron 25 más de esa lista que todos estamos esperando, ya que se completa la lista de los 75 mejores jugadores de toda la historia. De momento tenemos 50. Ayer se incluyeron 25 más y en este nuevo grupo pues tenemos a Chris Paul, a Tim Duncan, Kevin Garnett, a Allen Iverson y un tal Michael Jordan. Con este último ha habido polémica y gente que decía que no merecía estar por aquí, pero bueno, entiendo que también haya un poco de dudas. No, hombre, no. Que alguien se lo tomara en serio, por favor. Y sobre los mejores jugadores de la historia. Y Woodala publicó un tuit que ha causado también confusión, ¿no? Lo estáis viendo por aquí. Dijo, entonces todos decís que Kyrie Irving no es un top 75. Estoy de acuerdo. Es como mínimo un top 20 de mejores jugadores de toda la historia. Yo quiero pensar que lo está diciendo con un tono irónico, ¿no? Con un tono un poco de humor. Porque yo sinceramente no pongo a Kyrie Irving en el top 20 mejores jugadores de todos los tiempos. Quien sí que ha sido topo y, uff, ha habido un jugador que a pesar de que ha perdido, ha hecho un partido tremendo. Jalen Brown, 46 puntos. El récord de su carrera lo acompañó con 9 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Pero perdió contra New York Knicks después de dos prórrogas. Tú imagínate notar 46 puntos, jugar muchos minutos, terminar cansado y perder. Creo que no hay cosa que fastidie más. Bueno, lo que me ha encantado ha sido el ambiente. Estamos en el segundo día de NBA y, bueno, el ambiente que había en el Madison Square Garden. ¡Qué auténtica locura! Parecía una final de conferencia este. Y, bueno, vaya final de partido, ¿eh? De locos que sí el triple de Jalen Brown. Luego el triple de Marcus Smart para forzar la prórroga. En esa primera prórroga, Jason Tatum falló el for the win. Un Tatum que estuvo muy fallón, ya lo dijo, ¿eh? Jalen Brown lo ha hecho muy bien y, lamentablemente, yo no le he podido acompañar. Jason Tatum, 7 de 30 en tiros de campo, 2 de 15 en triples. Él dijo que quería ser un top 5. Él dijo que este año iba a elevar su juego para no ser un top 15 de la NBA. Él quiere meterse entre lo mejor de lo mejor. Pues, Tatum, amigo, no has empezado de la mejor manera posible. Pero, obviamente, vamos a seguir confiando en ti. Clave Julius Vandel, que quiere ganarse su respeto. Ya sabéis que en los últimos playoffs se vio bastante limitado por culpa de la defensa de Atlanta Hawks. 35 puntos para él. ¿Y qué dijo después del encuentro? No puedo esperar para ir a casa y estirarme a la cama. No sé si ni tengo hambre. Estoy muy, pero que muy cansado. Juego 46 minutos. Viene Van Fournier también, que no podía hacer un mejor debut. Ya se ha ganado el corazón de todos los fans. 32 puntos es su récord de carrera. Y atención, porque se convierten en el primer Knick de toda la historia en anotar 30 puntos en su debut. Una alegría ver a Mitchell Robinson dominando debajo de los aros. 11 puntos, 17 rebotes. George W. Barrett, que terminó con 19 puntos, dijo. Siento que estoy cerca de romperlo. Estoy cerca de convertirme en algo especial. La ilusión ha vuelto en New York. Ya volvió en la temporada pasada, pero sigue aumentando. Y cada vez los fans de New York Knicks se ven con más opciones de intentar avanzar un poquito más en esa lucha por el anillo sobre New York. Un año más vuelve a ser la franquicia más valorada a nivel económico, según Forbes, con 5,8 billones. Pero ojo, porque Warriors se van acercando con 5,6 billones y los Lakers ocuparían esa tercera posición con 5,5. Muy bien, grandes datos, grandes cosas. Pero hay una cosa que es negativa, una cosa que no nos está gustando. Lo último de Zion Williamson. Este verano se comenta que Zion Williamson alcanzó los 136 kilos de información de Jake Fisher. Sí, ya lo vimos en el Media Day. Está muy fuerte, pero también está bastante voluminoso. Lo comparas con una foto del año pasado y sí que puedes notar una diferencia bastante considerable. Y luego, sigamos con esto, que también me tiene bastante preocupado. Hay una fuerte creencia en la liga de que los Pelicans desconocían la lesión y operación de Zion Williamson en el pie poco antes de que llegara ese Media Day. Aunque una fuente del equipo sí que contactó con Bleacher Report para decir que, oye, que han estado en contacto y que eran conscientes de todo eso. Bueno, no sabemos exactamente qué ha pasado. Lo que sí que sabemos es que ejecutivos rivales de la NBA siguen siguiendo de muy cerquita. Siguen monopolizando la situación y el futuro de Zion. Están haciendo esfuerzos y trabajando en esa estrategia para, en caso de que se convierta en agente libre, incorporarlo y fichar a un hombre que, si lo transformas, lo cuidas, lo trabajas bien, puede ser un hombre que cause un gran impacto en esta competición. Los New Orleans Pelicans sin Zion Williamson pierden contra Philadelphia 76ers, 22 puntos de Embiid, 20 de Tobias Carries y 20 de Tyrese Maxx, sustituyendo al desaparecido Ben Simmons. Bueno, los fans de Pelicans perdieron, pero se lo pasaron bien. Estuvieron gritando, ¿dónde está Ben Simmons? ¿Dónde está Ben Simmons? Queremos a Ben Simmons. We want Simmons. Y nada, los jugadores de Pelicans tristes, a excepción de uno, Jonas Valanciunas, porque ha renovado, extiende su contrato, dos temporadas más por 30,1 millones de dólares. Información de Andrew López y otro apunte más de Ben Simmons. Claro que sí, nos encanta hablar de Ben Simmons. No hablamos lo suficiente. Información de Shem Shovania. Ben Simmons está dispuesto a hacer lo que sea para salir. Vamos, que sigue con esa misma mentalidad. El hecho de haber vuelto a Philadelphia y haber entrenado con sus compañeros no le ha hecho cambiar de objetivo. Amigos, no insistáis más, que me voy a marchar. Y luego ESPN ha propuesto varios traspasos. Vamos a comentar dos de ellos, que no sé yo si os van a gustar demasiado. El primero, con Portland Triblazers. Ben Simmons a cambio de Seajan McCollum, Nassir Little. Y una primera ronda protegida. Bueno, algún fan de Portland tal vez sí quedaría el ok. Y atención con este, con Chicago Bulls. Ben Simmons a cambio de Zach Lavin y Derrick John Jr., fans de Chicago. ¿Daríais a Zach Lavin? Yo no lo doy. Yo no lo doy. Ahora mismo me quedo con Zach Lavin, ¿eh? ¿Y por qué no lo doy? Porque Zach Lavin es un jovencito que todavía no ha llegado su prime. Y hace cosas como las de esta noche. 34 puntos con un 64% en la victoria contra Detroit Pistons. En un partido apretado, final apretado, que se decidió por Zach Lavin desde la línea de tiros libres. Los Chicago Bulls han empezado bien este año, dominando en la pretemporada y también ganando ya en este partido inaugural. Y hablando de buenos estrenos, el dominicano Chris Duarte, que para varios es el candidato número uno para ganar el premio de rookie del año. Ojalá desde aquí lo apoyamos al 100%. 27 puntos también ganándose ya al corazón de todos los fans del equipo de Indiana con 6 triples. Chris Duarte apenas falló algún tiro. Estuvo bien acompañado por Domantas Sabones con 33 puntos y 15 rebotes. Un Sabones que falló ese for the win y al final terminaron perdiendo contra los Charlotte Hornets. Una derrota dura, ¿eh? Para Indiana Pacers porque tenían una ventaja cómoda que iban ganando por más de 20-25 puntos. Y al final Hornets, con ese espíritu de Michael Jordan, lograron una grandísima remontada. Y vimos a un grandísimo también, la Melo Ball, con 31 puntos, 7 triples, 9 rebotes y 7 asistencias. Destacaron los 27 de Gordon Hayward. Oye, lo de la Melo Ball, amigos, tiene una pintaza. Yo dije que en 3 años iba a ser All Star y creo que de momento vamos por ese buen camino. Y bueno, otro partido que también estuvo marcado por tener un final bastante tenso, que se decidió desde la línea de personal con esos tiros libres de P.J. Washington. Seguiremos con unas declaraciones de Bradley Bill. Bradley Bill comentó lo siguiente en casi cada partido. Alguien me intenta reclutar, alguien me intenta fichar. En favoración de Kevin O'Connor. Washington Wizards ganó Toronto Raptors con 23 puntos de Bradley Bill. Destacar desde el banquillo a un hombre que quiere volver a ganar el premio de mejor sexto hombre. 22 para Montreal Scarlett, que quiere volver a recuperar esas buenas sensaciones después de haber tenido un año bastante duro y complicado en Los Ángeles Lakers. P.J. Tucker, que ganó el anillo con Milwaukee Bucks. Y ahora está Miami Heat. Tiene muchas ganas de jugar contra su antiguo equipo. Dice que tiene ese día, ese partido marcado en el calendario y que quiere ganar. Es el partido que quiere ganar ya con más y más ganas. Y formación de Miami Hero. Y luego, ya que estamos hablando de Milwaukee, Kendrick Perkins comentó que ni Kevin Durant ni LeBron James a día de hoy, el rey y el mejor jugador de la NBA es Giannis Antetokounmpo. Más cosas en el Wookiee Bucks en ese partido que tuvieron ayer contra Brooklyn Nets. Shrew Holiday tuvo un problema, creo que fue en el tobillo, tuvo que abandonar el encuentro. Tenemos en el tobillo, no, perdón, en el talón. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Tenemos alguna noticia? Pues sí, podría estar hasta tres semanas fuera dependiendo de la gravedad, comentó el Dr. Randy Chan. Y nada, tendremos que estar atentos a esas nuevas informaciones que nos van a llegar en las próximas horas. En formación, vi a Landon Buford. Jamoran, por favor, te tienes que presentar a un concurso de mates. ¡Qué espectáculo! ¡Qué mates! ¡Qué vuelos! ¡Qué tapones! 37 puntos en la victoria contra los Cleveland Cavaliers. Y un Jamoran que está aprovechando las pantallas y los bloqueos directos e indirectos de Steven Adams. Este hombre es un auténtico muro difícil de mover. Cleveland Cavaliers siguió con ese experimento de salir con tres hombres grandes. Lauri Marconen, Jorrit Allen, que terminó con 25 puntos. Y Ivan Mubli, buen estreno, ¿eh? Perdieron, pero 17 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón. Es el segundo jugador de toda la historia del NBA con estos números en un debut, según Elias Spurs. El Big 3 de Minnesota Timberwolf ilusiona. 30 puntos, 10 rebotes de Carl Anthony Towns. 22 puntos, 7 asistencias de DiAngelo Russell. Y 29 puntos de un Anthony Edwards que estuvo on fire. Recuerdo una acción que nota un triple y le dice al entrenador rival. Calo, oye, pide tiempo muerto, pide tiempo muerto porque estoy bien on fire y creo que te merece, que te irá bien, ¿no? Te doy ese consejo, voy tan sobrado que incluso te doy consejos. Seguiremos con los últimos partidos. San Antonio Spurs gana Orlando Magic. 7 jugadores del equipo de Popovich en dobles dígitos. Movamba, interior del equipo rival, 18 puntos. Veremos a ver si este año puede ser su año ya de consagrarse ya como un hombre más o menos regular. Un hombre en el que puedes confiar. Utah Jazz ganó Oklahoma City Thunder, 22 de Bogdanovic, 16 puntos, 21 rebotes de Rudy Gobert. Y desde el banquillo, pues esa dupla que siempre genera dolores de cabeza a los rivales. 32 puntos entre Engels y Jordan Clarkson. Sobre Oklahoma City Thunder, cuidado con esta infracción de Ivan Damorell. Hay especulación, ya está sonando Colin Sexton como posible nuevo fichaje de Oklahoma City Thunder. La franquicia de Oklahoma estaría intrigada por esa dobla Shea Gilgus-Alexander y Colin Sexton. Y finalmente no hubo Dame Time. Lillard falló ese triple final. Y los Sacramento Kings siguen ganando. Primera victoria para el equipo de California. Un equipo que quiere su respeto y quiere entrar al menos en el torneo play-in. 36 puntos de Harrison Barnes. Su récord en la NBA con 8 triples. También su récord en la NBA. Destacar los 27 de The Aaron Fox. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy de Calvídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Sebastián Medina, Cris Mael, Anse Doce, Marco André y Jeffrey Cross. Por cierto amigos, os recuerdo que el sorteo sigue abierto. Un NBA League Pass para verlo todo. Temporada regular, play-off y finales. Amigos, un abrazo y nos vemos muy pronto.